Te pones loquita de noche, me gusta salir con la vida Cúbri de vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar, soy los tuyos Y tras fin de una copa expliquimos que hablamos Y que la concentramos Si tú te acercas con esa boquita Te pones loquita, te pones loquita Y no se necesita, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor Hace toqueta muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, un brindito aquí con amigas Cúbri de vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Cúbri de vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar, soy los tuyos Y tras fin de una copa expliquimos que hablamos Y en verdad, si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Perderé el respeto sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor Hace toqueta muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Cúbri de vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Cúbri de vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar, soy los tuyos Y tras fin de una copa expliquimos que hablamos Y en verdad, si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Perderé el respeto sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor Sabes que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Cúbri de vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Cúbri de vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita ¿Dónde están las orneras? Arriba la mano a las orneritas, o la mano arriba a las orneras ¿Dónde está que no le veo? ¡Epa!